Amigo, volvemos aquí, de lo que es el Salón Consistorial de la Universidad Provincial de Arequipa. Vamos a conversar con el director de la Universidad Municipal de Arequipa, el senador Romel Arras. Escuchemos sus palabras. Para la memoria histórica de Arequipa, una serie de aspectos relacionados a la vida cotidiana y también a la descripción de la propia ciudad a comienzos del siglo XIX, o sea, 1804. La publicación de este libro, ¿qué representa para Arequipa, pero también con la publicación? ¿Cómo es una descripción que entendemos que va a aportar? Por supuesto, ahora que va a estar a disposición del público en general, van a poder leer y conocer un poco más cómo era Arequipa en 1804. Cómo era la ciudad de Arequipa, cómo eran sus habitantes, cómo eran sus calles, cómo eran sus plazas y sus monumentos religiosos. Van a conocer un poco más de la idiosincrasia de los arequipeños, de sus costumbres y algunas tradiciones. Todo ello está contado en 15 páginas aproximadamente. Es un texto breve, pequeño, pero con mucho contenido. Y por eso consideramos que darlo a conocer al público, a los académicos en particular, va a ser una forma de promover también el conocimiento de Arequipa. Y va a contribuir, sin duda, a fortalecer también aspectos de la identidad arequipeña, dado que el texto se inscribe en una narrativa literaria e histórica que fortalece la identidad de Arequipa como un pueblo con características singulares. Que es así como también lo pinta Juan Domingo Zamácula y Jauregui. Que fue un hombre que creyó en la divulgación del conocimiento, que fue una persona que hizo mucho por Caima y por Socavalla. Por ambos pueblos trabajó esforzadamente, incluso con su peculio, para la reconstrucción de la iglesia de Socavalla, perdón, de Caima, y la construcción de la iglesia de Socavalla. De modo que su recuerdo se actualiza hoy en día con esta publicación. ¿Cuánto tiempo de trabajo ha llevado realizar este libro para el fin de ser publicado? Bueno, ha tomado su tiempo, porque primero hemos hecho el trabajo de digitalización de la obra. Se ha cuidado cada detalle para que ahora los lectores lo puedan leer con bastante cercanía. El texto es un texto de comienzo del siglo XIX. Y también hemos tenido a cargo las palabras liminares a la presentación de esta magnífica obra. Y por supuesto, todo lo que está relacionado a la propia encuadernación del libro. Esto hay que destacar, la Universidad Católica de Santa María ha apostado por esta publicación. Y es la segunda, en su género, es la segunda que venimos trabajando junto con la Biblioteca Municipal, porque en 2020 publicamos también, en la misma versión de edición facsimilar, publicamos Lira Arequipeña, la primera antología de poesía arequipeña publicada en 1889, que nosotros con la Universidad Católica de Santa María hicimos un rescate bibliográfico y ahora está a disposición desde el año 2020 para todos los investigadores y estudiantes. ¿Usted tiene planeado algún otro proyecto en el futuro, algún libro nuevo para enfrentarse en conjunto? ¿O en el momento es el último proyecto de esta magnífica? No, vamos a seguir trabajando de manera conjunta, por supuesto, en otros rescates bibliográficos y respecto de las fuentes, hemos investigado varias fuentes, hemos contrastado también la edición de 1888 que se hizo en Emprenta de la Bolsa, y una de 1958 que se hizo en el primer festival del libro arequipeño y otra del 2017 que hizo también la Universidad Católica de San Pablo, pero la suya fue una transcripción, ¿no? Y de lo que hemos justamente contrastado, hemos apreciado de que la edición de 1888, que ha dado origen a las posteriores publicaciones, omitió las notas a pie de página de la edición manuscrita original. Eso se había omitido, salvo una nota a pie de página, pero hay otras notas a pie de página, y también se había introducido un texto extraño al manuscrito original. Bueno, digamos que todavía eso queda en la incertidumbre de saber por qué razón hubo este trabajo de edición, para omitir esas notas a pie de página, o de censura tal vez, que se aplicó en 1883 o en 1888 cuando se publicó en la Emprenta de la Bolsa bajo un título falso, que era Apuntes para la Historia de la Epipa, que no es el título que corresponde, como bien lo precisó en su momento, el lexicógrafo Enrique Carrión Ordónez. La declaración es del director de la Biblioteca Municipal de Arequipa, Romel Arce, en torno a lo que va a ser la presentación de ese libro. De hecho, como se dice, lo que es una, por ejemplo, ¿no? Redescubrir o revalorar el trabajo de Juan Domingo Zamácola, que va a ser presentado e indicado también con esfuerzos de trabajo en la Universidad Católica Santa María, ha indicado que narra un poco de historia de cómo era la equipa en esos tiempos, además como costumbres y otros actos más que se están realizando, como podemos apreciar, ¿no?, en imágenes. Este es el libro, una descripción de la ciudad de Arequipa formada del año de 1804, bachiller de Juan Domingo de Zamácola y Jaurey. Bajo nombre de los claiidoscopios, una historia de la Universidad Católica Santa María. Vemos aquí también, ¿no?, a Ramiro de Valdivia, acá, ¿no?, quien ha indicado, ¿no?, que esos son los libros que se están presentando el día de hoy, como recutimos, ¿no?, en trabajos de la Biblioteca Municipal con la Universidad Católica Santa María. Descubriéndonos la obra de Juan Domingo de Zamácola y Jaurey. Este es el manuscrito original, ¿no?, de Juan Domingo de Zamácola y Jaurey. Bueno, no curiosamente, como no se ve en algunos de los contenidos, sino como sea la descripción de la ciudad de Arequipa formada en el año 1804 por bachiller doctor Juan Domingo de Zamácola y Jaurey. Esto es la información que se ha hecho hasta la mañana, aquí donde estamos en Paraninfo de la Universidad de Arequipa. En el día de hoy se va a realizar la presentación de estos libros. Gracias. Esta es la información que se ha hecho hasta la mañana. Volvemos con más información. Hoy es la presentación de estos libros que remora la obra de Juan Domingo de Zamácola y Jaurey. Volvemos con más información.